Fueron reconocidas y premiadas 21 emprendedoras el martes durante la ceremonia Peruanas que Brillan, organizada por el Ministerio Peruano de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Instituto Nacional de Radio y Televisión de Perú. Durante el evento, celebrado en el Teatro Segura de la Ciudad de Lima con el apoyo de la empresa tecnológica china Huawei, se destacaron los proyectos de estas damas en las categorías de Gastronomía, Discapacidad, Artesanía, Textil, Tecnología, Educación y Deporte. Lo que queremos es visibilizar a las mujeres que no son famosas, no son populares, pero sin embargo cada una de ellas desde su comunidad, desde su grupo social, están haciendo algo para impulsar el desarrollo de su familia, de su sociedad. El mismo ha tenido como finalidad incentivar a que más mujeres se animen a soñar en grande y aprovechen las oportunidades para desarrollar los proyectos que tienen en mente para inspirar de esta forma a otras personas como ellas. Una de las mujeres nominadas en la categoría Tecnología, premiada además con ese monto, ha sido Mónica Abarca, CEO de CAIRA, una empresa que propone complementar las redes de monitoreo tradicionales con tecnologías alternativas para incrementar los puntos de registro de calidad del aire. Y creo que desde cualquier lado la diversidad, tanto en género como en otras ramas, va a ayudar a que surjan más ideas y que puedan complementarse más opiniones y por qué no así generar mejores soluciones para tantos problemas que tenemos en esta sociedad. A su turno, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, destacó que de esta forma se logrará que miles de mujeres se unan en diferentes partes del país y así poder salir adelante. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.